¡Tres, dos, uno, ey! ¡Ey! ¡Me estás poniendo alegro! ¡Joder! Podrías espabilar Acaba con esta agonía ¡Venga! ¡El tiro de gracia ya! ¡Vamos! ¡Lo estamos esperando! ¡Sélicos! ¡Es que lo disfrutáis! ¿Por qué? Para arrancar este sufrimiento Demostrad un poquito de piedad ¡Ya no hay vuelta de hoja! ¡Ya desganado! ¡Eso no va a cambiar! ¡Ya desganado! ¡No hay donde oír más escondites! ¡Ya desganado! ¡Ya desganado! ¡Ya desganado! ¡Ya desganado! ¡Pulsa el botón! ¡Pulsa el botón! ¡Completa ya! ¡Nuestra extinción! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos pero hagamoslo a lo grande! ¡Poda gran fiesta debería acabar! ¡Con unos fuegos artificiales! Ya ves, si al final lo vais a hacer igual, tomar por culo todo el mundo, todo a la mierda de un plumazo. ¿No veis que casi el cien por cien está agonizando? Fin de una era, Cuba y la tierra en el botón sin saber también está condenado. Fin de una era, Cuba y la tierra en el botón sin saber también está condenado. Pulsa el botón, completa ya nuestra extinción. Pulsa el botón, completa ya nuestra extinción. Pulsa el botón, completa ya nuestra extinción.